Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Estudio 47. Hoy en nuestro canal vamos a hablar sobre por qué hay tanto abandono entrenando Yu-Ji-Sue, sobre todo en el cinturón azul. A ver, esto es una cosa que yo he hablado mucho en mi escuela con la gente y lo preguntan y es cierto, y creo que eso pasa en todas las escuelas donde nos vemos entrenando, hay muchos más cinturones bajos que altos, salvo en algunas escuelas muy dedicadas a la competición que suelen tener más cinturones altos que las escuelas normales. ¿A qué se debe esto? Cuando tú vas a una escuela ves que hay un montón de cinturones blancos. La mayoría de la gente que empieza a entrenar esto empieza a entrenarlo por probar. ¿Qué ocurre? Mucha gente le empieza a gustar, empieza a entrenar y al final sacarse un cinturón azul en Yu-Ji-Sue requiere tiempo. Esto no es tres meses entrenando y te dan un cinturón. Yo me acuerdo cuando entrenaba Kenpo Karate, que te empiezas a entrenar y cada seis meses, cada tres meses en algunos sitios, tienes un examen y te van cambiando el cinturón. Aquí no, aquí tú tienes que entrenar, tienes que esforzarte mucho, tienes que pelear mucho con todos tus compañeros. Para ganarte un cinturón azul, todos los cinturones blancos de tu escuela tienen que ver que eres un rival duro. Ellos tienen que decir, ostras, cuando peleo con este chico, cuando peleo con esta chica, qué buena es, cómo me cuesta ganarle o me gana siempre. Entonces, cuando se da un cinturón azul a una persona, es como si te estuvieran diciendo, ya eres mejor que el resto de los blancos. En otras artes marciales, como digo, tú te aprendes, por ejemplo, voy a hacer el simil con Kenpo Karate, pero podría decir Karate, que no he entrenado de pequeño, con Taekwondo, etc. Si tú estás en Taekwondo, tú te aprendes unos pulses, te aprendes una serie de movimientos, evidentemente coges unas habilidades y vas examinándote. En Kenpo Karate, tú te aprendes unas técnicas, unas catas, formas y te examinas. ¿Qué quiere decir eso? En este tipo de artes marciales es donde más cantidad de gente que tiene un grado de forma inapropiada he visto. Es decir, gente que tiene cinturones marrones, morados, negros, y luego tú dices, esta persona si tuviera que pelear de verdad, defenderse de verdad, sería muy complicado que lo hiciese. Es gente que tiene muchos déficit a la hora de ser peleadores de verdad, de utilizar su sistema de defensa como una cuestión real. Son gente que se aprende cosas y yo lo he hecho. Yo también soy cinturón negro de Kenpo Karate y lo he hecho. Y tú te aprendes una serie de técnicas, una serie de formas, una serie de cosas, las haces delante de unos instructores, te las ha aprendido de memoria y luego puedes ser mejor o peor. Pero si las haces, pasas de cinturón. Habrá gente que diga, no, no, eso no es así, tienes que hacerlo de una... Si te lo aprendes de memoria y lo haces bien, pasas. Y hacerlo bien por repetición, porque eres un mono, imitas a otro mono haciendo exactamente lo mismo que tú, no te da una habilidad brutal a la hora de utilizar eso como se debería utilizar, que es para el campo de la defensa personal. ¿Cuál es la diferencia en Jujitsu? Y de ahí viene todo lo que me enrolla. En Jujitsu Brasil año no hay examen, hay graduación. Una vez al año tu profesor reúne a toda la academia, los que entrenan por la mañana, los que entrenan por la tarde, etc. Hacemos filas y ves las filas de cinturones blancos en las que hay 50 personas. Cinturones azules en las que hay la mitad o menos. Y cinturones morados, muchos menos marrones, casi nadie, negros, en escuelas grandes. En escuelas más pequeñas ves a un montón de cinturones blancos, algún azul y algún morado. Y se habla con los compañeros. Los profesores lo que hacen es hablar con los alumnos, les dicen el grado que les otorgan. Muchas veces no es un cambio de cinturón, es poner unas rayitas dentro de un cinturón. Y en mi opinión se le explica a cada alumno el por qué se le da ese grado, por qué se le dan esas rayas, etc. En el cinturón de Jujitsu Brasil año tú tienes una cinta negra. Y esa cinta negra representaría la oscuridad dentro de tu cinturón. O sea, tú eres cinturón blanco y tienes una raya negra. Dentro del cinturón eres cinturón azul y tienes una raya negra. Esa raya negra, cuando a ti te dan el cinturón, es la oscuridad, es decir, el desconocimiento que tú tienes de tu cinturón. Tú eres cinturón blanco y no sabes nada, por eso tienes una raya completamente negra. Luego esa raya se va rellenando de rayitas blancas, que son como ir iluminando el conocimiento de ese grado y la calidad de ese grado. Cuando tú te has estado peleando con tu cinturón, peleándote con todos tus compañeros y llega un momento en el que tú eres consciente de decir, no es porque sepa 20 técnicas, 8 son inversiones, 4 tal, no es porque sepa eso. Es porque peleo con mis compañeros y yo ya sé que yo ya estoy peleando al nivel de un cinturón azul. Porque cuando peleo con los cinturones blancos estoy por encima y ellos lo notan. Y cuando pelean conmigo lo notan también. Por eso cuando tú le das un grado azul a un compañero o una compañera, toda la escuela sabe que se lo merece. Y si alguien no se lo merece, la escuela lo sabe también. Porque nadie ha hecho un examen y dice, bueno, es muy malo, pero como se lo sabía de memoria, le he montado el cinturón. No, pelea con nosotros todos los días, suda, se esfuerza y se merece su grado. Cuando esa persona pasa azul, la cabeza te cambia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres cinturón blanco no tienes nada que perder. Cuando tú eres cinturón blanco peleas con todo el mundo con esa ilusión del que llega ahí. No tienes nada que perder. Yo peleo con un cinturón blanco contra ti, que eres azul. Y tú, que tienes el cinturón azul, tienes que demostrarme que eres mejor que yo. Con lo cual yo voy a jugar, a pelear, a ver qué pasa. Y si gano es como, ostras, se gana un cinturón azul, soy la leche. Pero si pierdo, es lo normal, he perdido contra un cinturón azul. ¿Qué le ocurre al cinturón azul? Cuando me dan un cinturón azul, yo me siento muy peligro. Ya tengo un cinturón azul. Pero después voy a clase y me pongo a pelear con los cinturones blancos. Y cuando me pongo a pelear con los cinturones blancos, hay un chip en la cabeza de la gente que cambia. Y en vez de seguir disfrutando del entrenamiento o disfrutando el jiu-jitsu brasileño, pasan a tener que demostrar. Ahora tengo que demostrar que soy mejor porque, claro, ¿y si me gana un cinturón blanco? A mí no me puede ganar un cinturón blanco porque yo soy cinturón azul. Los cinturones blancos no me pueden ganar, soy invencible. ¿Qué ocurre? Que eso hace que los cinturones azules, muchos de ellos, empiecen a tener miedo en las clases. Miedo a la hora de pelear. ¿Por qué? Porque tienen que estar completamente atentos a demostrar, a que no me ganen. Porque si alguien me gana, luego en el vestuario va a ir. O va, he ganado a Pepe, a Javier, a Manuela. No. Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo he visto y seguro que muchos lo habéis vivido con gente que empieza, cuando empieza a entrenar. Oye, hoy voy a ir despacito, que me duele un hombro. Hoy voy a ir despacito, que me duele un pie. Hoy voy a ir despacito, que tengo dolor en la tripa. Oye, ¿te importa que rodemos suave sin finalizarnos? O cuando le estamos pillando una llave a un cinturón más avanzado que nosotros. Y de repente coge alguna excusa de cuando estás a punto de finalizarle, te dice que pares. Y de repente dice, oye, para, para, para. Que mira, si sigues así no me vas a conseguir finalizar. Hace este movimiento. Lo haces, le finaliza y te ves así sigue. Que si no, podríamos estar todo el rato igual. El caso es que los cinturones azules, muchos de ellos, y por desgracia, mucha mayoría, empiezan a buscar excusas en su cabeza que hacen que no entrenan bien. En el juicio brasileño lo que hay que hacer es disfrutar. Cuando peleas disfrutando, arriesgando, para aprender cosas nuevas. Eso hace que vayas mejorando continuamente. ¿Qué más da que un cinturón blanco finaliza un cinturón azul? ¿Qué más da que un cinturón azul finaliza un morado o un marrón? Bueno, si tú, como cinturón avanzado, quieres avanzar y sigue evolucionando, tienes que arriesgar. Es decir, cuando tú peleas en una escuela, en una clase, no estás en un campeonato, ni en la vida real, ni en una pelea en la calle. Estás en un gimnasio, con lo cual no importa quién te finalice. Si no arriesgas, no ganas. Hace poco lo hablaba con uno de los que fueron mis profesores, que os he hablado de él muchas veces, que es Sergio Cabrera. Y hablábamos de eso, de situaciones en las que has peleado con un alumno. Bueno, tú eres un cinturón más alto y ese alumno parece que busca ganarte. Evidentemente, es lo que tiene que hacer. Y tú vas jugando, te lo vas pasando bien, vas arriesgando, le dejas que te coja una llave, luego escapas y vas jugando para aprender. ¿Qué pasa si tú, que estás enseñando a gente, de repente arriesgando esas cosas, te coge un alumno, una llave y te la finaliza? Pues que palmeas, le saludas, le das la enhorabuena y sigues peleando. Pero, si evidentemente tú lo que quieres es ganar, pues te vas a poner súper tenso, vas a pelear, a no dejarle hacer absolutamente nada, le vas a finalizar, te vas a sentir muy orgulloso porque eres un cinturón superior. Pero después de eso, ¿qué has aprendido? A nada. No arriesgas, no te pones en peligro, no mejoras. Muchas veces, y digo cinturones azules, pero le pasa a casi todo el mundo, tenemos grandes problemas de ego, grandes problemas de falta de humildad y eso hace que no queramos perder. Y cuando, como digo, eres un cinturón azul reciente, digamos que es la primera vez en las artes marciales en las que te encuentras en esa encrucijada en la que dices, ¿ahora qué hago? ¿Qué ocurre? Que muchos de los cinturones azules empiezan a entrenar, dejan de ir a los combates, solo van a entrenar a la parte técnica, cuando hay combate, como digo, siempre buscan alguna excusa de me duele un tobillo para no pelear. Cuando pelean, empiezan a ver cómo cinturones más bajos les empieza a poner en graves aprietos o incluso les gana y se empiezan a deprimir, se empiezan a deprimir porque dicen, joder, es que soy azul y los blancos me ganan. Pues claro que te ganan, porque ellos entrenan y tú no, inútil. O sea, ellos están entrenando un cinturón blanco, todos los días se deja la piel en el tatami y luego llegamos, somos cinturones azules y en vez de olvidarnos y pensar que en el tatami somos todos exactamente iguales y que lo que hay que hacer es entrenar a muerte, empezamos a intentar por esa cuestión de ego a tener que ganar, ganar, ganar y si no gano no peleo. Entonces, me pongo solo con gente que sé que es inferior a mí y que la voy a ganar, no me pongo nunca en peligro porque sé que si arriesgo un poquito me van a finalizar y los cinturones blancos que no tienen nada que perder, arriesgan, 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 mejoran y nos cogen. Entonces, he visto abandonar a muchísimos, muchísimos, muchísimos cinturones azules a lo largo del tiempo que llevo entrenando y es básicamente eso, es una cuestión de falta de humildad. Cuando tú vas a entrenar tienes que olvidarte de todo. Da igual, que eres cinturón azul y te gana un blanco, pues le felicitas y ya está. Entrena como si no tuvieras cinturón, ni tú ni él, igual que se hace en grappling. Mucha de la gente de grappling a la hora de entrenar y a la hora de evolucionar, evolucionan más rápido precisamente por eso. Porque como no tienen cinturones, cuando hay gente siempre están peleando y ven que hay compañeros que evolucionan más o menos y tal, pero no hay esa medición de yo tengo este cinturón, tú este y te tengo que demostrar. Aquí no hay que demostrar nada de nadie más que a ti. A uno mismo, demostrar todos los días con entrenamiento no muestra mejoría. Así que mi consejo de verdad es que cuando entréis en el tratamiento os olvidéis del color de vuestro cinturón. Eso hace mucho daño. Da igual el color del cinturón que lleve. Hay que intentar pelear para ganar. Hay que intentar pelear para aprender. Y si un día pierdo, no pasa absolutamente nada. Aprendo de lo que he hecho mal para intentar no cometerlo otras veces. Así que por favor, cinturones azules, cinturones morados. Sacar un poquito el orgullo de la ecuación. Sacar ese tipo de cosas que no sirven para absolutamente nada dentro de un tatami. Dejarlo para otros momentos de la vida en lo que lo necesitéis más. Entrenar y olvidar de todo. Disfrutar del entrenamiento. Da igual con quién, da igual el grado, da igual la edad, da igual el tamaño, da igual el sexo. Por favor, entrenar y evolucionar, que luego es una pena. Y yo lo he visto y he visto como compañeros y compañeras se han ido, han dejado de entrenar y luego vuelven a entrenar. Y como vuelven con su cinturón azul, empiezan a pelear y dicen, joven, es que he dejado de entrenar un tiempo, ahora los cinturones blancos me empiezan a ganar. Se deprimen y lo dejan para siempre. Y gente que tiene muchísimo talento, deja de entrenarlo por una cuestión de cabeza. Así que desde el cariño os lo digo, por favor, entrenar, entrenar y entrenar. Nos vemos.